Bueno, voy a aprovechar para saludarlos a todos Bueno, miren, algunos de ustedes ya están en Guatemala Bienvenidos, ya he platicado con algunos Bueno, miren, la carrera terminó y yo sé que venía un poquito tarde ¿Saben qué? Estaba platicando con algunos de ustedes que ya están en Guatemala Pero igual es septiembre y vamos a aprovechar para saludarlos ¡Qué gustazo! Ya ven, cuando sintamos vamos a estar en noviembre y luego llega Navidad Así, así de rápido Bueno, vean, vamos a ir caminando, los voy a ir saludando Pues desafortunadamente no pudimos ver a los atletas Pero miren, les voy a contar Lo único fue que Lo más emocionante de la carrera pues era la distancia, ¿verdad? Que estaban recorriendo Por lo demás, solo era de ver así cuerpazos atléticos sudando Y pues la verdad que a quién le interesa ver eso Bueno, entonces Vamos a enviar un saludo a Joel hasta la Gran Manzana, New York Joel, muchas gracias Ahí mi buen Joel me estaba Enviando un mensaje contándome Mostrándome que estaba viendo todos mis videos todos los días Miren el avión allá va dando la vuelta Seguramente va para Cancún, México Ah bueno, un saludo para Axel Axel, saludos Dice, todos los días veo tus videos Para Leo O Leo Nichols Hasta Deutschland V-Gate Bueno, ¿qué será? Mañana, tarde o noche Bueno, igual Podemos decir Guten Morgen, Guten Abend, Guten Tag Hallo Deutschland Ah bueno, miren Mil gracias Yo creo que tengo equipo trebolero por todas partes del mundo Porque pues Leo también habla español Y viene a Guatemala Vean la decoración de las banderas Así es que todos bienvenidos Y con algunas de ustedes me voy a estar reuniendo hoy Creo yo Andamos acá por el Ix, por la Muni Miren, ya se están llevando todo Bueno, y Rudy en Bet Bienvenidos Equipo trebolero en Chicago Segunda vez que vamos a estar por acá Y pues ahí nos la vamos a estar pasando muy bien Saludos a Chicuco Hasta Rhode Island Gracias Septiembre, amigos Aquí Guatemala está preparado para La celebración Carlos Mendoza Mississippi Otocayén Y mi buen Scorpio Mil gracias Hasta Barcelona A mi buen Jesús Zúñiga Que yo creo que nos hemos visto dos veces aquí en Guatemala Un abrazote fraternal a todos Bueno, miren Acá fue Lo de la carrera Ustedes van a decir Llegaste tarde Miren Sí, la verdad es que Anoche pues ya me acosté tarde Pero saben que La carrera yo ya se las he mostrado otros días Y pues la verdad es que Cuesta un poquito andar corriendo Igual Bastante gente Ustedes ya saben como es rápida la 21K Felicidades para toda la gente que hace deporte Bueno, así es que felicidades a todos los atletas deportistas en cualquier parte del mundo Pues ya saben ustedes también Por salud mental Por estar bien Por compartir el deporte Muy recomendado Muy recomendado Y vean la decoración ya De septiembre En todas las calles de Guatemala Bueno y Altoids y Bet Con ustedes Nos vamos a estar juntando al ratito Aquí en Guatemala Pues miren a quien tengo acá Mi querida Jenny Sarty Saludotes cariñosos Rebeca Muñoz Bueno Jenny hasta allá Hasta San Francisco Vamos a ir un poquito aquí al centro histórico Bueno Un saludo para María Aquino Para Bernardo Monroy Bernardo gracias Un saludo para Ojos Lindos Gracias Ojos Lindos Un saludo para Edgar Arguello Miren aquí vamos por el centro cívico Ya el edificio de finanzas Ya está decorado Quise decir Descorado Decorado ¿Saben qué? Ya ha venido mucha gente De otros países A Guatemala estos días Bueno hay mucha gente Que hizo la maratón Pues llevaban sus medallas Carlos Antonio Cruz Mi buen Carlos Antonio Cruz Un saludote Estos son los meses Que se pone alegre El centro histórico Janet García Saludos Así es Andar agarrando el paraguas Y grabando Se pone bastante incómodo Necesito otro tipo de tecnología Víctor Dávila Mil gracias Víctor Dávila Un abrazote Miren qué bonito Está por acá La decoración De finanzas Bueno acá está Muy tranquilo Porque ya terminó La carrera Pero pues allá En la sexta avenida Y todo el parque Yo imagino Que hay Actividades Les digo que Han venido Bandas Bandas de marcha Hemos tenido Participación De los hermanos De Medellín Bogotá Colombia De La Ceiba Del Salvador Y las bandas De Guatemala Mes patrio Hasta soleada La mañana Bueno también Saludos para Víctor Dávila Para Margarita Ramire Tex Y para Irma Estrada Miren si le voy Un poquito lento Es porque estoy Tratando de leer Sus nombres Al mismo tiempo Así es que En eso ando Freddy Pereira Bueno también Quiero saludar A mi buen Erick Williams Hasta Alemania Bueno y pues ahí Tienen ustedes Las banderas De Centroamérica Que van a estar Celebrando La independencia Este 15 Y pues ya Ya estamos En eso Estamos a días Así es que La actividad De banda Se va a intensificar En estos días En Guatemala Saludate Para la familia Morales Mi buen Oscar Michelle Paz Un saludote Que estén bien Bueno vean Y si todo Marcha Según previsto En esta parte De la ciudad Bueno para Los que no Conozcan Guatemala Pues andamos En el centro Cívico La capital Guatemalteca Eso que está Es una torre De tribunales Si uno se porta Mal Ahí termina Esto que está Acá Es la antigua Estación Del ferrocarril Y si todo Marcha bien Pues vamos a tener Metro Viniendo a esta Parte de la ciudad Desde Centra Sur Bueno Entonces vamos A recorrer Un poquito Por acá El centro Histórico Y pues ahí Tienen ustedes La gran Estación Del tren Que prácticamente Se convertiría En el futuro En la estación Del servicio De metro De acá De Guatemala Zona 1 Para los que no sepan Esta se llama Plaza Barrios Bueno Bueno y algunos de ustedes Me han dicho Que en un futuro Se van a retirar En Guatemala Yo creo que se van a pasar Muy bien Por acá Bueno y por qué Se la van a pasar Muy bien Porque pues Guatemala Todo es barato Así es que miren Les va a alcanzar El billete Cuando se retire Acá en Guatemala Van a vivir Muy bien Y luego tienen Antigua Guatemala Ahí muy cerquita Y pues también Tienen el lago De Atitlan A propósito Un saludo A mi amigo Que me acaba De invitar Al lago De repente Vamos al lago Vean Algo amontonados Pues Si andamos A veces Por cuestión Del transporte Pero Así también Se siente El calor humano Para que no digan Que acá la gente No tiene ese calor humano Y ahorita El calor del sol También que está Bien rico Rico para caminar Guatemala ¿Qué les está pareciendo? Bueno Aquí andamos En la décima avenida Vean qué bonita La arquitectura De estas casas Lástima Una restauración Quedaría increíble Bueno Vean qué soleado Está por acá Décima avenida Miren Ahí está Cristóbal Colón Los buses Para viajar Todo Centroamérica Y México Uno Estos días Ya ando Averiguando Los pasajes Nos vamos A ir a la vuelta Bueno Bueno Miren Muchos A veces Me ven Siempre Los restaurantes De comida Rápida Y algunos Pues Dirán Y este ¿Por qué no Comen Comedores? Miren Aquí en Guatemala Eso del manejo De la comida Todavía No lo tiene Muy claro Mucha gente Que trabaja En ese negocio Entonces Les voy a contar Que por ejemplo Hay lugares Donde uno Va a comprar Ya ven Aquí le sirven En una bolsita Plástica Y la bolsita Plástica Viene pegada Y por ejemplo Uno va por las tortillas Y hacen esto Y abren la bolsita Y con esa mano Así Cuentan las tortillas Y pues Se la dan A uno Pues a mí No me gusta Comer saliva En mis tortillas Y saliva En la comida Así es que Por eso Es que voy A los restaurantes De comida rápida Eso es todo Bueno Así es que A eso Se debe Miren Les voy a contar Una anécdota Hace unos Creo que hace unos 8, 10, 9 años Por ahí Venía yo por la petapa Y pues Mire que había un montón De gente En una venta De tacos Y me dijeron 3 por 25 Deje que barato Y pues me comí Los tacos Tres horas después O cuatro horas después En la noche Estaba vomitando Con diarrea Sudando Vean que bonito Está por acá Hola, hola ¿Cómo están? No puedo creerlo Aquí encontré Uno Del equipo Trebolero ¿Cómo están? Trebolero ¿Qué andan haciendo? Saludos a Mario Hernández Saludos a todos ¿A dónde? Aprovechen Para saludar A Alabama Mucho gusto Saludos hasta allá Dicen ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¡Hasta luego! Hasta luego Mucho gusto Equipo Trebolero Yo filmando Está muy bonito Por acá Octava Avenida Vean cómo se mira Ah bueno Pues les cuento Que Las 3, 4 horas Así pero Enfermo Enfermo Y pues Tuve que ir a un hospital De emergencia Y ahí me hicieron Un test Rápido ahí En el microscopio Me hicieron laboratorios Y me dijeron Lo que usted tiene Es salmonella Y chiguela Y pues me dijo El doctor No te preocupes Ahorita también El tratamiento Aquí está Pasa a la farmacia Aquí lo vendemos nosotros Y me dijo Te vas a tomar 4 pastillas Se te va a quitar La pastilla Creo que valía 400 quetzales Imagínense ustedes 3 tacos 3 tacos Por 25 Con retorcijones Dolor de estómago Deshidratado Y para ponerle La cherry En el cake Tuve que pagar Como 1600 Quetzales Ahora eso no quiere decir Que todo mundo Es sucio Pero hay gente Que obviamente Ya tiene más cuidado Así es que Bueno Amigos En cualquier parte Del mundo Por eso Es que como Comida industrial Se puede decir Porque saben Que ahí Más o menos Los andan supervisando Igual no hay que confiarse Pero hay que tener cuidado Ahí vamos a ir Al teatro Abril Para ver Como está Bonita mañana Y luego nos vamos A la plaza Constitución Pues aquí Tienen ustedes El servicio De transporte En el centro De la ciudad El transmetro Vean que Que bonito Se ve por acá Con el arreglo De la De la iglesia Aquí está El teatro Miren Muy bonito Miren Pues ahí están Las esfinges Que cuidan El teatro Nos vamos a acercar Acá a la esquina Ah no sé Por qué Me encanta Tanto La arquitectura Del centro Histórico Bellísima Ahí está Romeo ¿Dónde estás Romeo Que no te veo Aquí estoy Julieta Tranquila 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 Tranquiliza Tus nervios Por favor Bueno Y vean La verdad Que mucha Arquitectura Bellísima Acá Miren Este teatro Y luego Vean Este edificio Que está aquí Registro General De la propiedad De inmueble Hasta la azul Y blanco Estamos en Septiembre Señores Ah bueno Y todos Los guatemaltecos Que me dicen Que yo debería De comer En comedores Pues ya les expliqué Por qué Pero si ustedes Quieren colaborarle A esos comedores Pues ustedes Escríbanme Y díganme Luis Ahí te mando 100 dólares Y pasar Regalarlo Al comedor Y yo paso Con mucho gusto Así En lugar De que yo Patrocine A esos restaurantes Pues lo patrocinan Ustedes Que desean Tanto Pues que se vaya A comer A esos lugares Pues ustedes Me mandan El dinerito Yo hago el video Y se lo entrego A los del restaurante No hay ningún problema Ya ven que en la vida Todo tiene solución O no Estamos de acuerdo Que les está pareciendo El día en Guatemala Bueno y miren Eso lo hago Porque pues ya he recibido Varios comentarios Respecto a que yo Patrocine Esos lugares Entonces digo yo Bueno les voy a lanzar El reto A lo mejor Lo quieren patrocinar Ellos A lo mejor Hay de todo Ahora muchos van a decir Ay pero los restaurantes También agarran Toda hamburguesa Con la mano Miren yo sé Aunque saben que Hay unos que con pinza Yo miro que usan La pinza Pero si se ve Lo que pasa Es que como ahí está Pues alguien supervisando Entonces ya es más difícil Que se estén metiendo Los dedos a la boca Miren que bonita La arquitectura Un saludo Para María Calvillo Miren que bonita La arquitectura Árabe Vean los antiguos Edificios De los años 70 Pero tienen apartamentos Y adelante va La banda Vamos a ir a encontrar La banda Bueno pero la banda Se lo demuestro En el próximo Abrazote De Guatemala Pero ya les estoy dando Allá La probadita De lo que nos espera En el centro histórico Hablamos por la increíble Novena avenida Que les parece Miren la arquitectura Mirense Esta debe de ser El colegio De las cabronas De Guatemala ¿De qué colegio Son estas cabronas? El colegio Cabronas De Guatemala ¿Colegio qué? Hola hola Si son bien portadas Nos vemos en el próximo Saludos desde Guatemala Que estén bien Gracias por ver ¡Gracias! Gracias por ver el video.